Les juro es que este es un círculo vicioso. Mientras menos ganas tienes de arreglar y dejas que se acumule el desorden, pues más desorden más a tener y menos ganas de arreglar se tiene. No, no sé, no sé cómo salir de este enigma, de verdad. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Johanna. Este es un día con Johanna. No, este es un día con Johanna. Y si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle play al video de hoy. Bienvenido, bienvenida. Y por favor, no te olvides de suscribirte, darme un like y atrastar esa campanita para que te notifique cuando pongo un nuevo video. Ahora, si aún no me sigues en mis redes sociales, por favor, ve a Instagram en un día con Johanna, porque ahí pongo videos y fotos y hablo de cosas del día a día un poco más. Si estoy en el trabajo, no estoy tan, tan, tan activa. Pero si no estoy en el trabajo, pues olvídense, forget it, porque ahí estoy activísima. El día de hoy vamos a hablar de algo que me da un poco de vergüenza, pero creo que nos ha pasado a todos y todas. Y que la verdad tenemos que hablar de esto porque nadie más lo va a decir. Como dicen en los Estados Unidos, hablemos del elefante que está en el cuarto, ¿verdad? Let's talk about the elephant in the room. Así que el elefante es que no tengo ganas, ni un poquito, de arreglar mi casa. Que antes era bien organizada y ordenada y ahora, no, no tengo ganas. No, no, no. Me falta tiempo y cuando tengo tiempo estoy cansada. Ya sea por el embarazo, por mi tiroides. La verdad es que, para ser sincero con todos ustedes, estoy llena de mil excusas para no limpiar. Es que no tengo tiempo, es que estoy cansada, es que me siento mal porque estoy embarazada, es que tengo muchos turnos. Que todo es cierto, ¿verdad? Pero mientras menos ganas tengo de limpiar, se me hace peor, más desastre. Y mientras más desorden y más desastre se me hace, pues aún menos ganas me quedan por limpiar. Es un círculo vicioso en el que estoy porque quiero arreglar pero estoy cansada o no tengo ganas o no tengo tiempo y se hace más desarreglado. Y veo tan desarreglado que me da fastidio y ansiedad que no quiero ni verlo y lo dejo ahí. Y cuando tengo tiempo otra vez no lo hago porque hay que desobligo. Y estoy en ese círculo, ¿verdad? Que no, y no hago, y no hago, y no hago. Y voy a indicar aquí el video de cómo se mira ahora porque tal vez si yo vea esto me motive porque qué vergüenza, ¿verdad? De así es como está mi casa y nunca había estado así antes. Siempre había estado súper organizada, súper hasta un poco de OCD porque todo está en su puesto y declutter y quitar todo el exceso y mantener bien y que se vea bien. Y ahora, no, se me ha ido la motivación y tengo que indicarles porque no creo que sea la única persona que les pase eso, ¿verdad? Creo que también somos algunas que alguna vez en nuestra vida nos ha pasado o nos está pasando esto. Y de esta manera quiero motivarles y motivarme a mí mismo también de decir, ok, todo esto son excusas. Son excusas que yo estoy poniendo para no organizarme porque no es la falta de tiempo, es la falta de organización. Porque el tiempo o va a haber mucho o va a haber poco porque con el horario, hay un horario, ¿verdad? Claro, un horario de trabajo, por ejemplo, nosotras que trabajamos es un horario de trabajo. Entonces, si tienes un horario de trabajo, también puedes tener un horario en tu casa. Y para las chicas que se quedan en su casa, también tienen un horario, ya saben, tengo que hacer esto, 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 porque a esa hora llega mi esposo y si no, mis hijos. Y si no hago, ya no puedo hacer. Entonces, esas son excusas las que yo tengo. Lo que tengo que hacer es una lista y organizarme. Entonces, he hecho este video para que todos nos motivemos, especialmente yo, porque estoy súper dejada y me pongo a organizar. Ahora que ya voy a tener un poco más de tiempo, porque de ahí va a venir el bebé y va a venir el trabajo y va a venir esto y va a venir este otro, ¿verdad? Y menos tiempo voy a tener, pero todo es excusas. Es mi culpa por no organizarme bien, porque en vez de estar viendo la película todo el día o el show que estoy en el Fear of the Walking Dead, que estoy obsesionada, en vez de eso podía haber dejado apagado y podía haber estado limpiando la cocina. Y no, podía haber puesto música y estar un perro de estas, ¿no? Pero no, pero no. Prefiero estar ahí. No, no resulta. Así que, ¿qué les parece si nos motivamos juntos y nos hacemos una promesa de que juntos nos vamos a poner las pilas y nos vamos a organizar? Pero saben que estoy pensando porque empecé a organizar la cocina y se quedó a mitad. Estoy pensando que si yo quiero empezar a organizar la casa, tengo que empezar a organizar mis cosas. Porque, ¿cómo puedo cuidar al resto de personas, al resto de personas en la casa, si no me estoy cuidando a mí mismo, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar por mí, a cuidar mis cosas, mi ropa, mis papeles, mi todo, para después estar motivada de, ok, mi vida está organizada mentalmente y físicamente. Ahora sí puedo organizar el resto porque les digo que empecé con mis papeles un desastre. Mi ropa un desastre, la casa un desastre, hasta mi carro un desastre, es un desastre ahora. Y la verdad no era así ni nunca. Pero cuando ya una cosa empieza, es como un, como una escalera, ¿verdad? Sigues, sigues subiendo los escalones. Entonces, o es un círculo que sigues y no puedes salir de este círculo. Entonces, tenemos que romper esto, ¿ok? Así que no te pierdas el próximo video porque si no me pongo las pilas, me pones las pilas. Porque ya sé que están esperando el próximo video para estar en mi casa. Y me da vergüenza, pero a la vez no me da porque somos humanos y cometemos errores. Y juntos nos motivamos. Así que, para que ustedes me ayuden a seguirme motivando y saliendo adelante. No te olvides de dejarme un comentario. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Gracias por haber visto y nos vemos pronto con un nuevo video.